Creo que el line no de nosotros es para hacer daño, tú sabes, es un line no que es bien profundo y nosotros lo tratamos de mantenernos simple en esa situación, para atraer la carrera, confiando obviamente también en que va a batir atrás de mí o adelante de mí, siempre confiamos en nuestros compañeros y creo que eso nos pone en una mejor posición para hacer trabajo. Nos mantuvimos con ánimo en realidad, el plan era hacer una carrera por inis, pero todavía no quedaban 6, 7 inis, entonces si hacíamos una por inis todavía podíamos ponernos arriba, pero la cosa se extendió un poquito, tú sabes, tratamos de mantenerlo simple para que las cosas salgan bien en realidad. Yo creo que eso me ayuda muchísimo, la rutina que tengo, tú sabes, tanto defensivamente como ofensivamente, es lo que me ha venido preparando, tú sabes, durante los últimos años y es algo clave en el juego que estoy teniendo ahora mismo, es mi rutina. Creo que no importa lo que pase, siempre mantengo la misma rutina para irme tranquilo para el juego. Yo lo que trato es de aportar algo al conjunto toda la noche para ganar, yo creo que yo tratando de hacer eso, los números se van acumulando y después al final de la temporada podemos ver, pero no, nunca he salido a coger un turno o algo y que no, yo quiero ser mi pinning mucho menos, no, yo quiero aportar para ganar. No he cambiado tanto mi rutina, siempre la he mantenido, he mantenido mi rutina, la misma rutina, los coaches ahora me han ayudado muchísimo también, el stand de coaches que tenemos ahora han aportado muchísimo a mí también, o sea, yo creo que la salud primero obviamente y mantener esa rutina diaria me ayuda muchísimo. Un juego aquí es como jugar 3 o 4 juegos en una misma noche, tú sabes, la intensidad, cada juego de la regular es como si fueran los play-offs, entonces el fútbol se ha manejado de una manera especial en eso, donde nos da descanso a nosotros, si tú puedes ver, Segura no jugó hoy, o sea, eso también nos mantiene fresco, que es lo importante, tú sabes, porque aquí jugar un juego, como te dije anteriormente, es como jugar 2 o 3 juegos en un solo día. El enfoque fue mantenerlo simple, en realidad, tú sabes, la presión en realidad era de ellos, del pitch, y yo estaba buscando, tratando de buscar algo arriba para ponerlo en el aire, y por lo menos traigo una carrera, tú sabes, era mi pensar, mantenerme simple y traigo una carrera, pero sucedió lo mejor en realidad.